Ayo, 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 los superhólogos Quiero comprarte una casita Pa´que te mudes cuando quieras Y vivir la vida entera junto a ti Quiero bajarte una estrellita Si de mi vida tu te fueras De la volver y te ira junto a mi Ya eres la casa de todo este amor Mi recorra con tu bella sonrisa Como mi vida cambia de color, cuando estoy junto a ti Llena la casa de todo este amor, y devora con tu bella sonrisa Como mi vida cambia de color, cuando estoy junto a ti Cuando, cuando, entregarás tu corazón Ay nena dime que cuando te vas a cerrar tu eres creyente Cuando, cuando, podrás que hoy se amó Y que yo tengo por mucho pa' ti Y que a ti me esperas pa' ti Mi nena déjate amar, que yo te voy a enseñar Que no te miento, mis sentimientos son puros y de verdad Que toda la vida yo quiero besarte, todo tu cuerpecito acariciarte Mantenerte, enamorarte, hacerte sentir especial En tu mundo no te vas a entrar, que yo no te voy a fallar Quiero tenerte, para cuidarte, mi nena déjate amar Cuando, cuando, entregarás tu corazón Ay nena dime que cuando te vas a cerrar tu eres creyente Cuando, 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 con el aire todo este amor Y mira nena que yo tengo mucho pa' ti Y que a ti me esperas pa' ti Pero aún quiero comprarte una casita, mi nena déjate Y bajar el cielo, tus estrellas, tu chanda, tu sella Y no va a venir aparte, no va a ir creyente Es mi corazón que le dice a usted Es que lo marrita que vamos a hacer Tú ve, ay tú ve Por ti me vuelvo loco como chunga, tú ve Que tú me déjate, mi papi, tú sabes que eres A ti yo te escogí entre todas las mujeres ¿Qué es que tú haces? No es que tú quieres Por ti me vuelvo loco como chunga, tú ve Quiero comprarte una casita Pa' que te mudes cuando quieras Y vivir la vida entera junto a ti Quiero bajarte una estrellita Que si de mi vida tú te fueras Quiero volver y te engajera junto a mí Llenas la casa de todo este amor Con tu vida y el corazón tu bella sonrisa Como mi vida cambia de color cuando estoy junto a ti Llenas la casa de todo este amor Con tu vida y el corazón tu bella sonrisa Como mi vida cambia de color cuando estoy junto a ti ¿Cuándo, cuándo, me entregarás tu corazón? Ay nena dime que cuando te vayas a cerrar tu eres Cuéntate en ti ¿Cuándo, cuándo, podré darte a todo este amor? Lo que yo tengo fue mucho pa' ti Llenas la casa de ti ¿Cuándo, cuándo, me entregarás tu corazón? Ay nena dime que cuando te vayas a cerrar tu eres Cuéntate en ti ¿Cuándo, cuándo, podré darte a todo este amor? Llenas la casa de todo este amor Y mira nena que yo tengo mucho Llenas la casa de todo este amor Gracias por ver el video.